La cámara era nuestra, ¿qué es la nuestra? Tú nos pediste que está la cámara y... Me da un flujo, ¿verdad? Me da un flujo Yo solo grabamos, por eso grabamos un flujo el audio en una aplicación tengo que grabar de un lado y la cámara por otro grabando Jajaja No solo se puede tomar el médico Bueno, así que sí No se puede ser tranquila y en paz